Hey que onda amigos como están? Bienvenidos a otro nuevo video Y el día de hoy vamos a estar en Chiapa de Corzo Que es un pueblo mágico que se encuentra en el estado de Chiapa Y el día de hoy vamos a estar en Chiapa de Corzo Y si eres nuevo en el canal te invito a que le des like y te suscribas El día de hoy vamos a estar en este bonito pueblo mágico llamado Chiapa de Corzo El cual se encuentra en el centro del estado de Chiapas Ahorita vamos a ver que encontramos aquí, que podemos visitar, que podemos comer Todas las actividades que podamos hacer aquí en Chiapas se los voy a presentar en este video Así que acompáñenme Amigos hemos llegado al malecón o embarcadero de Chiapa de Corzo Este lugar hay muchas lanchas que te proporcionan un viaje al cañón del sumidero Que queda más allá adelante Este está abierto todos los días, de lunes a viernes Y tiene un precio entre 300 o 500 pesos Depende como te agarren los de la lancha Y este es un lugar que tienes que visitar aquí en Chiapa de Corzo ¡Gracias! Aquí a los alrededores del malecón de Chiapas de Corzo encontraremos donde venden raspados, recuerdos, sombreros y también encontraremos restaurantes y muchos músicos o artistas urbanos, artistas de la calle. Gracias por ver el video. Y en varios lados de Chiapas de Corzo encontrarán estos pasillos llenos de artesanías. Gracias por ver el video. Justo al lado de las pilas están las letras típicas de Pueblo Mágico. Aquí se pueden tomar fotos junto con las letras y la pila atrás. Bueno amigos, hemos llegado a la pila o corona. Este lugar fue construido con un estilo mudéjar. Está hecho de puros ladrillos y fue construido en 1562. Este lugar es un punto de urreón de reunión para los chiapacorseños como se le dice coloquialmente a las personas de aquí. Así que vamos a conocerlo. ¡Gracias! 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 En esta fuente antes estaba permitido sentarse, pero actualmente no, ya que se llevó a romper esta parte. Y por lo que pusieron un guardia, el cual está cuidando de que nadie se sienta aquí. Hemos llegado a la fuente. Esta fuente fue construida simbólicamente como que si fuera la corona del Rey Carlos I de España. Esta fuente se tiene la creencia que al lanzar una moneda se te va a cumplir un deseo. Y no sé si la cámara lo enfoque, pero ahí adentro están todas las monedas que lanzan para que pidan un deseo y aquí se cumple. Amigos, justo atrás de mí se encuentra el árbol de Pochota. Este es un árbol simbólico de Chiapa de Corzo. Se dice que este árbol está encantado, porque en tiempos de conquista española, los que batallaron y fueron sobrevivientes, al otro día amanecieron colgados justo aquí. También este árbol se dice que ha vivido y ha estado desde toda la historia, desde que se creó esta ciudad de Chiapa de Corzo. Y este grandísimo árbol se encuentra en el Parque Central, justo a un lado de La Pila. Señalar que estamos en época de Semana Santa y por eso en estos pueblos que son muy creyentes de la Iglesia Religiosa Católica, van a ver muchos eventos de la religión católica. No, 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 no. No, 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 no. Música Coñapa de Corto, aparte de ser muy religioso, muy cultural, también es un pueblo muy alegre Y como muestra esto Música 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 Otro lugar que tienen que visitar es la iglesia de Santo Domingo que es esta que tienen a mis espaldas Esta es la iglesia de Santo Domingo o también conocido como la iglesia grande y fue construida en 1554 Se dice que la campana que tiene esta iglesia es una de las más grandes de México ya que tiene 4 metros de diámetro y 1.6 metros de altura Y tiene un peso de 5 toneladas y media, imagínense Música 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 Bueno amigos hasta aquí el video, espero que les haya gustado este hermoso pueblo de Chiapas de Corzo Aquí en el estado de Chiapas Si les gustaría ver más videos como estos, no se olviden darle like y suscribirse Así que nos vemos hasta el próximo video, no sé cuándo, no sé dónde, hasta luego, bye Música 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 Música